bueno aquí ha volado tiene tiene su logado de aquí tiene su logado de aquí chavales dos abatíos en esta casa para los mejores mandos visitas lo había comentado la semana pasada que tenía ganas de volver a warzone 1 para ver y testear un poquito cómo iba el juego no voy a entrar en el debate de qué juego es mejor si warzone 1 o warzone 2 simplemente quiero decir que me divertí mucho jugando de vuelta a warzone 1 y sí que es cierto que en este juego pues cuesta un poquito más de ver de lejos que se nota que los gráficos de warzone 2 pues están más optimizados y que ves mejor a la gente en fin simplemente quería traer este vídeo jugando de vuelta en warzone 1 fueron bastante risas así que espero que el vídeo te mole mucho asco la partidita en caldera como coño pueden estar ya en la casa ha ido muy rápido eh la casa más o menos bueno ya está el tontito del avión no mal que me ha disparado eh te has pegado al tío no ahora sí pum 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 sigue aquí no sol no se ve nada por el sol tampoco no se ve nada no se ve se ve parmera se ve blanco espera que ya viene el comediante espera que viene la comedia se ha tirado se ha tirado se ha tirado dónde vas dónde vas baja guacho por ahí arriba toma mochón toma tonto anda estefano chío que miras bobo que miras anda a pasar que miras a la derecha ahí lo tienes aquí hay dos vale son esos arriba te oye curva no puedes marcar está por ahí arriba está ahí detrás sí y los otros están muertos yo maté a dos yo maté a otro se lo queda ese todo no hay pasta intento marcar se va a derecha blanco se va se va vamos no lo veo eh chicos chicos ahí tienda chicos chicos tienda más que otro lado tienda no hay dinero no hay dinero chicos chicos pero tienda que onda no lo veo creo que está volando no está volando puma 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 cory no creo que tengo torres este men no está batido aquí arriba avanzo pero viene otro no 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 se está curando se ha pinchado el de aquí arriba sí otra bala más blanco blanco un tiro blanco abatido abatido ahora ya no se puede resegar aquí no puede tener más en la mochila no coba no coba como que no no coba el que se escapó volando para allá se ha ido calentito uno en el aire también aquí hay un objetivo la zona cerra en dos minutos he pillado una crótalo escrotolamo me dispara frente la entiendo cracker está un tiro literalmente un tiro no tenemos ángulo abatido vamos a buscar a la estación no tengo nada de plagas tú tengo cuatro bueno me pillo lobo está ahí en la esquina de la derecha abajo no sé una mierda no lo veo no tengo miedo WTF WTF qué buena sendex tú tiene que estar aquí yo creo dentro tricho 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 no he escuchado ningún eh no me ha disparado por vuestra dirección por aquí no por izquierda aquí lo veo está campeando dónde aquí ah eh craqueo le quería pegar la sendex está un tiro le ha ido cerca le ha ido cerca no la sendex uy 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 qué haces por delante por detrás hola me ha cancelado la puta recarga la máscara te ha cortado la animación no lo veo es el de la izquierda cheto lo tengo uno pues tiene res uno de ellos se me ha reseado ya me cago en la puta tío eh tengo uno aquí se han reseado todo seguro tío ataque con un tiro ese pavo eh aquí cheto lo va a revivir ataque héroe cuidado lo está reviviendo lo matas lo ha reviviendo lo ha revivido lo ha revivido lo ha revivido lo ha revivido está aquí muerto bien y encima ni te matan shoki no me libre los autoresing este juego es increíble eh jejejeje mira mira atentos cómo se lootea en el en el warzone 1 ya está ya he terminado fin a ver sí que es cierto que aunque mantengan la mochila podrían poner que el loot salga de la mochila sabes en plan todo al suelo claro no sería mala idea para conservar la mochila en el inventario y que el loot igualmente esté en el suelo hay dos vale veis con vosotros ha batido uno ha cruzado uno hay otro por ahí eh sí está aquí enfrente chicos chicos me compréis los dos chicos eh de verde de verde crackeado en el monte crackeado le pego un aéreo aquí no crasea o sea que guay aquí hay uno son dos eh están ahí en azul ahora se van a tener que abrir derecha o sea izquierda oh son tres me acaban de pegar un frangazo te veo me he quedado pillado madre mía me voy rico me voy rico me voy rico me voy rico está aquí subiendo ya cracker de ese oli ha batido nice otro por aquí detrás son tres eh yo creo si tío cracker me voy rico mi piña bueno tío vale ahora vienen los de la corona tengo armas yo ahora eh mochila aquí para ti Shoki son dos eh son tres buah en el monte cracker no había ningún sitio muerto hostia otra parte sí yo le he pegado a ese pero no hay para otro voy a pinchar un tiro está ahí cheto con él estoy pintando estoy pintando voy a robarle las armas a este de aquí del lateral sí ahí a tu izquierda y viene otra parte por ahí a este señor ¿qué le pasa a este señor? este cazan eh que tendrá uno batido todo todo el plan espalda ya espalda ya, espalda ya chicos estoy girando me estoy girando el de verde si lo puede ver grande no los veo todavía es costa abajo esto ¿costa abajo? como los Warzone 2 ¿Cerramos a los de verde? a verde, a verde me han tirado a Tremita a mí y no se engancha muerto he intentado pegarle el cuy pero le he fallado es que se ha quedado un poquito rayadillo eh si 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 vamos a la tienda y hacemos vsat eso en el 2 no se puede hacer eso en el 2 no hay en el 2 se lo puede hacer así en el 2 se lo puede hacer y te tumba voy a comprar auto res donde coño está que rápido es comprar en esta tienda yo tengo 1 tenemos 40k no sé si quiere lo podemos guardar para la siguiente partida uy uy cae aquí uno está ahí o está si si está ahí está aquí está aquí ah que dices muerto que falso que falso le he dado se ha movido la bala quiero ver eso cámara lenta creo que le he dado muchas gracias por dejarme la kill creo que le he dado eh o sea creo que majo tengo un UAV si necesitáis mira está saliendo ya shoggy lo pego ya estoy aquí en el open es un 3 no sé yo si estamos descubiertos le he fallado ha batido uno son 4 eh otro batido lo puedes rematar por si acaso no lo veo lo he visto delante si se ha reseado el tuyo shoggy eh le he vuelto a batir el tuyo ah que tengo C4 no sé en qué momento la verdad el tío te lo van a revivir también así que esperamos si a mí me está revivido el tuyo ah no no se me ha reseado no está muerto ahí si 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 se ha reseado pero lo he vuelto a batir ah vale claro aquí no tienen 80 autores es verdad claro muy fuerte puede quedar ahí yo creo Marto 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 ha dado equipo pero marca otro no son dos más dos más marca otro ha puesto una estación toda la espalda eh no hay mucho tiempo el gas está ahora debajo no es tú marcas está aquí vamos a montaña vamos a montaña y ahora que venga me ha quedado cortada la centex de derecha tenemos hay minas hay minas cuidado 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 de derecha aquí te un país no te hacen nada y me marcan tres señores aquí arriba joder que viene el sniper ha matado un tiro es increíble tío puta madre este llevo un tres líneas que no es mío pero está bien hecho creo tres líneas estaba chulo vale veo una arriba vale avanzamos un poco ahora este de aquí está justo te he pegado yo otra ah vale vale se me había bugueado el muerto cuidado con la cueva no sé ni dónde está la cueva aquí eh como hola ha disparado otro de detrás donde habíamos matado a ese por ahí más o menos esos son el tío sí porque lo tengo que rematar por la izquierda ok arriba arriba el monte arriba sí le veo le pongo que ya la espalda no sé ¿verdad qué? ¿por qué? ¿por qué no ha matido? que buena vamos a pillar nosotros este hydron estaba full vida eso aquí le he dado headshot yo le he dado cuello creo no 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 en verdad hay uno que más dentro de la cueva eh hola tío oye ¿por qué a veces le das en la cabeza y marca cracker tío con tres líneas no veo a nadie derecho se pegan aquí abajo yo esto ahí hay placas liquidación liquidaciones me muevo voy a pillar el camión cracker te pongo que tiene un tío por aquí abajo sin así eh en el camión o lo mataron ellos pues no lo sé quedan dos partís aquí hay uno cracker tío desde arriba yo la batí pero no me lo remataron eh aquí por aquí en morado tiene que haber gente voy a la tienda a comprar una caja joder yo me estoy abriendo derecha que por ahí no va a escalar el muñeco ha escalado pero le ha costado un poco ojo este hydron tenemos gente uy me lo marca aquí uno abajo sí ha tirado un aéreo tienes caja de mune aquí batido nos hemos matado dentro de la casa de enfrente había gente aquí había gente aquí si lo habéis visto vosotros ¿Oli? va uno va uno va uno a la tienda va uno a la tienda enemigo descendiendo aquí el culi uuuh no ha batido ¿qué es detrás? no ha batido sacamos rápido cómpete al chino es gratis encima uy cegadora mía 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 arriba creo no es mía mía vale vale voy a pegar un guapo uy aquí abajo uy aquí abajo chicos eh me he quedado hueado eso no era agua de casualidad adiós uno queda bueno tricho 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 me subo aquí a la casa ah atrás tienes que subir a la montaña ah voy ah vale pensaba que estaba aquí más close tiren stuns yo voy a pipa cuál es el botón en este juego para el chat de proximidad tricho tengo que estar por aquí por aquí abajo está aquí arriba ¿no? está marcado la zona segura se ha trasladado me empaca amigo uah ahhh oh my god oh my god ha sido doble tricho hemos hecho el tricho infernal eh los hermanos de eric Oliver y Benji por delante por delante y por detrás por delante y por detrás no me ha disfrutado doble que goloso que me gusta lo que me encanta creo que he matado a Benji con el sniper que goloso oye pero es un poco o sea el tresling es un poco robo hay veces que le das en la cabeza y no marca headshot no sé por qué el Oli con el ruso tú el Dimitri nunca falla tira Lua V pa saber dónde están ellos yo te campearé mi arma dispararé después de estar noqueado todo yo te lo tearé al Gulag te mandaré sin clase te dejaré en el Warzone pa ganar tienes que jugarlo bien iremos a su